El Partido Democrático se convierte en la estructura de la Fuerza de la Partido de la República y la Nación de la República, el Partido de la República y la República y la República. Sabado semana, Secretario-Geral Partido Democrático, Dr. Antonio Dacuansi San Calohan, acompañamos Vice-Secretario-Geral, Arkan Zelo Leipi, Fue posible la estructura del Partido Democrático y a nivel de la aldea y a su cuidado, posto administrativo de Xavila, municipio de Xavila. Objetivo posible que no se haga responsabilidad de mamalo. Podía que la visita una misión del Partido Democrático ni en la base. Podía que le muda la sociedad sin la sociedad democrática y la Nación República Democrática Timor-Leste. Coordinador del Partido Democrático y la aldea Laclolema, Julito de Acosta Pereira, la estructura de Xavila no pose ni en esa responsabilidad a tu servicio al Partido Democrático y a nivel de la aldea. También, si la saía una fuente al Partido Democrático, o de tu visita una misión del Partido Democrático ni en la base. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.